Gracias al compromiso de la Asociación Civil Procesor con el pueblo oaxaqueño, pudieron ser atendidas más de 400 personas en las instalaciones de la Escuela Primaria Benito Juárez, en el municipio de Santiago Jamiltepec, en la costa oaxaqueña. Se me hace muy bueno que venga la unidad y se les dé atención a todos, porque a veces por los bajos recursos que hay ahora sí en el estado de Oaxaca, pues se hace un poquito difícil ir a las especialidades, ya que los médicos vengan, pues es de mucha, mucha, mucha importancia. Invito a las personas que tengan alguna enfermedad o algún tipo de problema de salud que asistan a estos servicios que son gratuitos y son muy buenos servicios. Se brindaron los servicios de somatometría, medicina general, nutrición, optometría, odontología, psicología, terapia física y rehabilitación, a cargo de médicos especialistas dispuestos a dar el mejor servicio. La verdad es una oportunidad para la gente que lo necesita, ya que una consulta genera un costo y mucha gente no obtiene para cuestear una consulta, y el apoyo es gratuito totalmente para todo el público en general. La verdad es muy contenta la gente porque no lo hay acá, tienen que buscar a Guerrero o hasta por escondido el apoyo, y que es gratuito pues están aprovechando la gente de venir acá. Lo atienden a uno muy bien, pues, siendo que no está uno pagando, pero sí lo atienden muy bien, sí yo estoy muy contento de que haya este servicio. De esta manera se ayudó a la economía de las familias oaxaqueñas. Procesol. Cuidamos a quien más quieres.